Estamos en comunicación con Roberto Alvisu, que es tesorero de FATAP. Roberto, primero, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Acá estamos, escuchando un poco lo que cada uno quiera opinar de la vida de los argentinos. ¿Cuál es la repercusión que tienen ustedes esta información de último momento y esta comunicación de Manuel Adorni, el vocero presidencial? Mire, para mí no es noticia porque yo vengo diciendo hace un tiempo, quienes me escuchan saben perfectamente que yo les he dicho que para el 2024 presumíamos y sabíamos que el gobierno nacional en ningún momento consideró los subsidios para el interior. Venimos diciendo de hace un tiempo que esto tenía que resolverse por sistema tarifario, o sea, los subsidios al servicio prestado por las empresas del interior del país no iban a tener asistencia y la asistencia que pudieran tener podría tener origen en las provincias o en los municipios. Considero que la Nación, en función del fracaso legislativo con respecto a la ley de Ombligos y con respecto a las medidas que van adoptando en función de tener un presupuesto equilibrado, obviamente que van a eliminar partida y yo creo que en el interior era evidente que no lo tomo como que fue un castigo a los gobernadores, pero en definitiva que cada uno se haga cargo de su situación. Sí, adelante. El tema es que 20 años de situaciones de asistencia al usuario por parte de alguien, ya me sé, alguien ha estado en cualquiera de su especie, termina siendo, digamos, una consecuencia de juntarse todas las situaciones en el mismo momento. Bueno, acá lo que tienen que ser responsables son los estados, tienen un contrato, deben respetar sus contratos y deben tener claro de qué es lo que quieren hacer con los servicios. Yo creo que si uno mira el historial legislativo de las provincias y de los municipios, hace mucho tiempo que obviamente no están legislando ni están haciendo absolutamente nada para cambiar y tenemos legislaciones que tienen más de 40 años en la prestación del servicio cuando todo ha cambiado. Entonces, me parece que lo que no ha habido es planificación, no ha habido absolutamente nada por quienes contratan y las empresas en definitiva fueron arriba de la ola, cuando hubo un subsidio recibieron subsidio, cuando no hay subsidio tenés que recibir tarifas y en definitiva esperarán o determinarán cómo van a seguir tratando los servicios en cada lugar. Uno analiza la situación y lo que aparece son complicaciones por todos lados. Bueno, primero esto, que mi ley elimina los subsidios al transporte del interior del país y hoy también lo escuchamos a Pujaro por la mañana decir que no hay plata para colectivos, para transporte. Por lo tanto, uno se queda abierto de mano como diciendo ¿y de dónde va a salir la plata para que vuelvan los colectivos a andar en la ciudad? Mire, lo que pasa es que a mí no me gusta, digamos, expresar abruptamente las cosas, pero a ver, si no se puede pagar el servicio, no se puede pagar la prestación del servicio. Bueno, habrá una decisión política donde, digamos, en algún momento se va a tomar la decisión de no tener transporte y en otro momento habrá que tomar la decisión de no tener transporte. O trabajar para que eso exista. Yo creo que las ciudades han tenido una extensión importante en su crecimiento, en su crecimiento, que ha dependido muchísimo de la movilidad. Y hoy, la verdad que la decisión, a mí no me sorprende, porque esta misma decisión fue la que tomó Macri en el año que nosotros. Claro. Entonces, me parece, digamos, quiero hacer claro, esto hace mucho tiempo que se viene trabajando en un formato donde la Argentina tiene un Estado para Lamba y un Estado para el interior. El Estado de Lamba subió las tarifas, subió los subsidios, mantuvo un régimen tarifario exactamente igual. Nosotros, como empresas del interior, les quiero decir que nosotros no hemos cobrado los atributos sociales del mes de diciembre. No hemos cobrado 21.000 millones de pesos del año 2023. Y la verdad que los colectivos seguían estando en la calle. Llega un momento que eso se agota, se termina, y las consecuencias son lamentablemente los usuarios. Y lo tendrán que entender y que dar las explicaciones que en algún momento, en algún momento, tomaron la decisión de tener servicios de transporte en la ciudad. Roberto, Alejandra te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Alejandra? ¿Cómo andás? Por lo que entiendo, vos lo direccionás directamente a lo que pueden hacer ahora a los estados provinciales y municipales, digo, porque lo que pasa en Santa Fe hoy con un paro no está pasando en otros lugares probablemente, ¿no? ¿También va a depender de la muñeca, de la cintura de cada estado provincial y municipal? Lo que pasa es que la construcción del sistema tiene que ver con qué quiere gastar y quién lo va a bancar, digamos. No sé si me entienden lo que... Yo lamentablemente, o sea, y por hace mucho tiempo, se viene como no entendiendo de que en algún momento el servicio tendría que estar a cargo de los usuarios y lamentablemente porque los estados cada vez se hacían menos responsables en lo económico. Independientemente después de las responsabilidades que puedan tener en la prestación del servicio, la calidad del servicio... Se entrecorta un poquito, Roberto. A ver si podemos mejorar la comunicación. Ahí lo último que dijiste se entrecortó. A ver ahora. Yo lo que decía es que desde el punto de vista económico, o sea, hace un tiempo bastante largo, donde desde FATAP venimos expresando de que la resolución de los temas económicos del servicio de transporte pasan por la tarifa, digamos. Bueno, lamentablemente los estados cada vez son más pobres, cada vez tienen menos plata, tienen menos participación, digamos, de ingresos para el transporte y lamentablemente eso lo termina sucediendo el mismo usuario que cree que pagando menos tiene el beneficio, digamos, de mantener lo que tiene. No lo va a tener. Ahora, hoy lo que dice el Estado... Hoy lo que dice el Estado Nacional en ese comunicado es lo mismo que en algún momento lo escribió el Congreso en el año 2018, cuando hizo una venda al presupuesto nacional donde eliminó, digamos, los aportes nacionales y dejó un aporte, lo que era activamente la compensación tarifaria, a lo que fue un aporte complementario para las provincias. Dejando atado, le diría que con Iro Cizal, lo que podía continuar. Desde ese momento nosotros lo venimos hablando, pero lo que pasa es que lo que se profundizó fue la diferencia entre la simetría que tiene el AMBA con el interior. Es decir, yo tengo el mismo convenio colectivo de trabajo, el trabajador de Buenos Aires va a cobrar 900 o 60 mil pesos. Con esta situación, un trabajador de Santa Fe no le alcanza ni para el salario que tenía en diciembre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y bueno, son escenarios distintos y estamos todos sentándonos en una mesa como si la Argentina fuera toda una sola cosa. A mí me sorprende que el comunicador social que tiene el gobierno diga que esto es, o sea, para todos iguales a lo ancho y a lo largo del país. La verdad que yo me siento un estúpido, no puedo decir otra palabra, escuchando esas palabras, porque la verdad que el usuario de Paraná no tiene la misma característica del servicio, el usuario de Santa Fe no tiene la misma característica del servicio, los que tienen la avenida Córdoba, donde van la calle completa rodeada de colectivos. Entonces digo, la verdad que en algún momento tendremos que pensar que si la situación de una situación económica real que tiene el país de Lamba con relación al interior, en lo que respecta al transporte, no tiene o menos merece un análisis diferenciado. Se suma José Curioto. Sí, se suma José Curioto también a la mesa aire de Santa Fe. Perdón que lo interrumpí, justo pensé que había finalizado con la apreciación. José, una pregunta para Roberto. Roberto, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué dice José? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Si mal no entiendo, continúa un subsidio que se denomina atributo social que reciben aquellos usuarios que utilizan la tarjeta SUBE. Eso continúa, que implica un 55% total de la tarifa. Si la pagaron. Si la pagaron, porque la deben desde diciembre. Eso queda claro. Si la pagaron. Ahora, la pregunta clave es la siguiente. Si nos está escuchando algún usuario de colectivo que tiene la tarjeta SUBE en su mano, ¿tiene que hacer algo para cobrar ese subsidio? ¿Tiene que inscribirse, anotarse, registrarse? No, 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 porque el subsidio es una tarjeta que tiene un grado de inteligencia suficiente que califica el ANSES. O sea, lo pone en un estado de beneficiario y en definitiva cuando suba el colectivo ese estado de beneficiario ya está cargado. Aunque no esté cargada con nombre, apellido, uso la tarjeta y inmediatamente ya pago menos. O sea, pago lo que estaba pagando hasta ahora. Pago el 45%. El 45%. Claro, lo que pasa es que uno quizás escuche y diga bueno, entonces siguen los subsidios. No, no. Con ese subsidio, más los subsidios que reciban las empresas, más los provinciales y demás, aún así apenas alcanzaba para la situación que estábamos describiendo hasta hace un ratito. Pero quería hacer esa pregunta porque seguramente hay mucha gente que se está confundiendo y dice pero entonces los subsidios continúan. ¿Desaparecen los subsidios para las empresas? Sí, que en realidad, a ver, yo... A mí eso es una cuestión de léxico y de deformar la idea. A las empresas no le daban plata para que en definitiva compraban colectivos ni mantuvieran el colectivo. Acá lo que estaban haciendo es que si la tarifa era 700 pesos, como tenía que ser, a las empresas le daban 180 pesos para que compensaran que en definitiva cobraba 520. Y como el gobierno tomaba la decisión, porque el gobierno municipal tomaba la decisión, debe de cobrar 520, cobraba 240 y entonces todos creían que esto estaba satisfecho. No es así. Es decir, a ver, el costeo del sistema es matemática pura. Yo creo que están desdibujando la matemática y le están poniendo mucha política. Y la política tiene un problema, digamos. Son mucho mentirosos, cada uno dice lo que tiene ganas, pero la realidad es que cuando vos vas a sumar los garbanzos, como uno dice, o sea, no te vas a pagar la luz, no te vas a pagar la que es combustible, no te vas a pagar los salarios. La conclusión es esta. No hay servicio, entonces los satisfecinos hoy, lamentablemente, el empleado cobró el 40%, quiero que se entienda que cobró el 40%, pero no porque las empresas en definitiva cobraron el subsidio o no cobraron el subsidio, porque no alcanza el sistema. O sea, la recabación que nosotros tenemos no alcanza para cargar los combustibles que tenemos que prestar servicio. Es decir, o un tanque de combustible que entra a la empresa para descargar, que básicamente es para un servicio de tres días, cuesta 42 millones de pesos y recaudamos por día 5 millones. Díganme cómo hacemos, digamos. Hay gente que, digamos, a lo mejor es mala, nosotros no tenemos capacidad para poder resolver estos temas. El subsidio era un engaño. ¿Por qué era el engaño? Porque si yo no cumplía con la prestación del servicio, en definitiva no me daban el subsidio y la idea de continuar, porque nosotros tenemos un capital que lo hemos perdido seriamente, pero de alguna manera era la forma de poder darle continuidad al trabajo. Hoy, yo le digo la verdad, o sea, no sé cómo lo va a diseñar el intendente de Santa Fe, cómo lo va a resolver Pujaro. Pujaro, y el intendente, le digo, el gobernador de Córdoba acaba de decir que él no va a poner un peso más de lo que venía poniendo. Me parece bárbaro, porque la definición está clara. El gobernador no está dispuesto a poner más plata porque seguramente no la tiene o no puede. No es que no quiera el servicio. Pujaro dijo esta mañana en radio que no puede reemplazar los fondos que no envía Nación. Yo no sé si esta pregunta se le hicieron porque yo me acabo de sumar a la mesa. Si se le hicieron, perdón. A ver, lo que quiero decir es esto. O sea, a ver, cada una expresa no puede poner más plata. ¿Y qué piensa? ¿Que nosotros somos papá noélico? ¿Tenemos el bolsillo de pasazo? Bueno, de algún lado tiene que salir la plata. A eso va la pregunta, Roberto. Si se le hicieron, pido perdón. No, no importa. Pero, si se eliminan, bueno, se eliminan ya los subsidios que venían para las empresas. La provincia dice más plata no puedo poner. La municipalidad no puede poner más plata. En este contexto, sin estos subsidios que acaba de suspender la Nación, ¿cuánto debería costar el boleto de Santa Fe? Hoy el boleto de Santa Fe. Así es, pero sin el subsidio o de Nación. Sin el subsidio de Nación debe estar cercano a los mil pesos. Sin el subsidio de Nación. Mil pesos, aproximadamente. Ese es el valor como para que el sistema esté compensado entre ingresos y gastos. Esté compensado entre ingresos y gastos y que dentro de esos ingresos siga habiendo un aporte que en definitiva hoy está haciendo la provincia. Sí, sí, sí. Eso queda claro. Y que la municipalidad siga atendiendo y que se mantengan los atributos sociales. Con un aumento que se había anunciado a 380 pesos. Claro, que todavía no impacta porque también la demora se la sube. A nivel nacional hay puestos vacantes y no se aplica el aumento. Sí, sí. Yo creo que hoy a la tarde, a las 14 horas va a impactar, independientemente que no haya servicio, va a impactar, digamos, en la ciudad. Hoy. Hoy. Hoy, bien. Hoy mismo. Pero lo que quiero decir es esto, o sea, estamos con reglas de juego de los años 70, estamos con un transporte demandante del año 2020. O sea, estamos en sintonías con situaciones que son totalmente diferentes. Hay que reestructurar los sistemas partiendo de la base que no es un problema de la frecuencia, el señor tiene que hacer los horarios. Tenemos que partir de la base de que en la mesa hay cuatro necesarios para que el servicio de transporte exista, que son las empresas, el Estado, los usuarios y los choferes. No todos los escenarios son exactamente lo mismo. Yo no puedo decir lo mismo de lo que pasa en Buenos Aires que lo que pasa en Santa Fe y tampoco puedo decir lo mismo que pasa en Córdoba, Rosario o Mendoza de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Es decir, hay escenarios distintos. Un empleado de comercio seguramente en una ciudad diferente que no sea Santa Fe debe estar a lo mejor cobrando más o menos, pero en realidad es adecuada a la situación que realmente se aprieta al servicio. Obviamente, si usted me pregunta, UTA no va a aceptar estas cuestiones, pero esto es un tema del cambio que es necesario para poder decir vamos a empezar a trabajar en serio. Ahora, perdón. Si seguimos todo igual, estamos en el pie de los mundos, ¿no? Pero, Roberto, en este contexto, yo saco la foto de esta hora, son las 11.53 del jueves. Si hasta ayer o hasta hoy no había plata para abonar el 60% de los sueldos que faltan y ahora encima se confirma que Nación no manda más plata, el paro será por tiempo indefinido hasta que de algún lado aparezca el dinero, no hay vuelta, porque además no se está recaudando porque los coches están guardados. Miren, te vuelvo a repetir lo que vengo diciendo no de hoy, de hace mucho tiempo. Es un tema que el Estado debe tomar y asumir la responsabilidad necesaria para que si quiere tener servicio se adecue. Si no tiene la plata, o sea, no la va a tener presupuestariamente, no está dispuesto a que, digamos, el transporte tenga los fondos necesarios. Yo ayer o anteayer creo que estuve leyendo el presupuesto de la municipalidad de Santa Fe y a mí me da la impresión de que van a gastar 10.000 millones de pesos para seguridad. Yo pensé que eso lo ponía la provincia, no lo ponía la municipalidad y no están poniendo un solo peso para transporte. Y bueno, es una decisión política. Yo, la verdad, les quiero ser francos. yo defiendo mis intereses, yo no tengo más plata para seguir poniendo en un servicio que en definitiva no tiene ninguna posibilidad de subsistencia porque supongamos que mañana y, qué sé yo, el Banco Nacional me da la plata para poner lo que falta de salario. ¿Cuánto dura eso? Después no puedo cargar el combustible, después no voy a poder no dar lugar. Me gustaría que reitere, Roberto, recién le preguntaba a José esto de que con esta situación de la falta de subsidios y no pone provincia, si no pone municipalidad, si no pone país, el precio que debería tener el boleto al día de hoy rondaría los 1.000 pesos. Más o menos los 1.000 pesos. No tengo el cálculo exacto porque le quiero ser honesto, o sea, el tema de... Sale con eco, ¿no? Yo lo recibimos bien nosotros, Roberto. Lo que estamos viendo es el tema salarial que obviamente no lo hemos aplicado como corresponde, pero le digo para que este aumento que pidió la UTA y que de alguna manera para el nivel interior del país significan 57.000 millones de pesos. Ah, perdón, pero perdón, entonces 1.000 el boleto con los actuales sueldos, pero con los aumentos puede ser todavía más alto el precio del boleto. Puede ser mucho más alto. Y el precio del boleto más o menos varía en relación, aparte hay una cuestión que no es menor, ¿no? ¿Cuántos pasajeros vamos a tener? Claro, se te cae la cantidad de pasajeros, ¿no? ¿Y con qué servicio? Voy a ser completamente honesto, Roberto, honesto, ¿con qué servicio? Porque pagás mil pesos o más en caso de que todo esto suceda y te subís arriba del colectivo, así como lo sufre el chofer, hace 40 grados, o sea, no es que estás pagando un servicio que, bueno, tenés aire acondicionado y espectacular. No, a ver, quiero ser claro y no estoy en defensa absolutamente del sistema, el sistema son lo que yo le dije, son las cuatro patas. Cada uno tenemos responsabilidad y tenemos que modificar nuestra posición. O sea, todos debemos acordar para que esto se siga, pero lo que no podemos hacer es desconocer la realidad. Hoy cuesta el sistema, el sistema cuesta y tiene un costo que el dividido de la cantidad de usuarios daría aproximadamente mil pesos, aproximadamente mil pesos. Bien. Si usted me dice ¿tiene otras opciones? No, no tengo otras opciones. Yo tampoco puedo plantearle a ustedes pero el colectivo tendría que estar con aire acondicionado, tendría que tener qué sé yo, pintado, digamos, podría decir una pavada, pero pintado. Bueno, mire, esta es la realidad económica que hoy tiene el sistema. Roberto, creo que ya sea otro que lo pueda prestar servicio de otra manera, no sé si me entiendo. Tampoco quiero defender las empresas. Lo que estoy diciendo es la empresa que sea la va a tener que hacer de esa manera. Roberto, estamos en permanente contacto desde la producción de aire de Santa Fe, el minuto a minuto lo seguimos y lo siguen también nuestros oyentes a través de Aire Digital. Vamos a ir actualizando toda esta situación durante la jornada y bueno, hasta que se encuentre una solución. Se ve muy difícil a simple vista, pero bueno. Roberto, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. No, por favor, que siga. Roberto Alviso con nosotros.